Con el avance de las tecnologías, lugares memorables desde años atrás han ido perdiendo su importancia. Les hablamos de las bibliotecas, lugares que ahora se intentan recuperar en las instituciones educativas debido al poco interés a la hora de consultar en estas, ya que existen otras opciones que facilitan nuestra vida. En Colombia nos fuéramos más conscientes, utilizaríamos las bibliotecas ya que nos han acompañado durante muchos años. Entonces, como somos tan facilistas, utilizamos más el Internet. Soy muy facilista y los seres humanos somos muy facilistas, entonces obviamente utilizaríamos el Internet. Pero si fuéramos un poquito más conscientes, utilizaríamos las bibliotecas. Pero digamos, en los estudios que hoy en día se está haciendo, desde la misma neurociencia, recomienda mucho que el alumno no pierda esa costumbre de ir a las bibliotecas. Es más, a veces recomienda que se haga un trabajo desde el docente que es pedir un aporte desde lo que puedan recoger desde el Internet, ¿cierto? Y otro aporte desde una bibliografía de un libro que leyeron un párrafo o algo y lo puedan comparar con lo que han hecho. En la actualidad, algunas instituciones educativas del municipio trabajan para fortalecer desde las diversas áreas la utilización de las bibliotecas y que la misma comunidad se apropien de ellas y no dejar que esta tradición que nos acompaña desde años atrás desaparezca. Es importante recordar que los libros eran prohibidos y ocasionaron la muerte a muchas personas para que estos pudieran ser utilizados libremente. En la institución educativa son un centro importante de apoyo a las labores académicas. Realmente, para nosotros ha sido una prioridad mantener esta biblioteca, a pesar de que tenemos bastantes limitaciones. Así que en Jaiperá, por lo menos, por el momento lo utilizamos para nuestros propios estudiantes, pero incluso nos gustaría que fuera un espacio mucho más adecuado, con buenos recursos bibliográficos, para que la misma comunidad pudiera venir a utilizarla. El uso es, por ejemplo, consultas y sobre todo los maestros en formación la utilizan demasiado, porque, como sabemos, pues ellos se están formando y la información que tiene esta biblioteca no la tiene ninguna biblioteca del municipio. Entonces, tenemos una colección muy completa, sobre todo en consulta y en lo que usted quiera. Consultar y luego escribir le permite al cerebro ser estimulado y memorizar con mayor facilidad los contenidos, lo que se ha ido perdiendo gracias a las funciones del computador cortar y pegar de diversas páginas en Internet, lo que no permite potencializar las habilidades lectoescriturales. Gracias. Gracias.